Cereales que tienen gluten y pseudo cereales que no tienen gluten, ¿no? Aquí podemos ver los tipos de alimentos libres de gluten, que son el arroz, maíz, alforfón, mijo, sorgo, tef, quinoa, amaranto y los demás, ¿no? Bueno, harinas aptas para celíacos y acá tenemos los alimentos que contienen gluten, ¿no? Entre los más conocidos, el trigo, el centeno, la cebada, la espelta, el camud y así sucesivamente. El gluten es una proteína que se encuentra especialmente en el trigo, la cebada y el centeno y que los celíacos deben eliminar, ¿no? De su dieta. Los sustitutos más habituales de estos cereales que sí contienen gluten son el maíz, el arroz, pero también hay muchos más cereales sin gluten, ¿no? Que a continuación los vamos a ir mencionando. Aquí tenemos los pseudo cereales sin gluten. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un pseudo cereal? El prefijo pseudo significa falso. Los pseudo cereales provienen de semillas de flores, a diferencia de los cereales que son el fruto de espigas de gramínea, ¿no? Su nombre se debe a que, aunque pertenecen a plantas de diferentes familias, su aspecto, su uso culinario y sus propiedades nutricionales son similares a los de los cereales. Existen varios tipos de los cuales los más conocidos son el amaranto, la quinoa y el trigo sarracero o alforfón. Aquí tenemos el trigo sarracero o alforfón. El trigo sarracero está disponible en forma de harina, pero además no contiene gluten. Hay que fijarse en el etiquetado del trigo sarracero para comprobar si contiene o no trazas de gluten para evitar la posibilidad de contaminación cruzada en las fábricas. Es un pseudo cereal que, en su forma de grano, tiene una curiosa forma triangular. Las proteínas que destacan especialmente en el trigo sarracero son las globulinas y las albulinas. Albúminas, perdón. Asimismo, es muy rico en ciertos aminoácidos, varios de ellos esenciales como la arginina, la metionina, la lisina, la treonina, el triptófano y la avalina. Luego, otro pseudo cereal sin gluten sería el TEF, ya mencionado anteriormente. Es uno de los cereales más pequeños del mundo. Dicen que él es el mejor sustituto del trigo, pero posee más nutrientes. Y que es rico en ácidos grasos esenciales y aminoácidos. Contiene vitaminas y proteínas, minerales, como el potasio, el hierro, el zinc y el magnesio. Es fuente de fibra, favorece la quema de grasa, contiene calcio, es muy bueno para la salud de huesos y músculos. Y estupendo, por tanto, para dietas sin gluten. Para personas vegetarianas también puede utilizarse, veganos, deportistas, ya que aporta una gran cantidad de energía. Luego tenemos como un pseudo cereal sin gluten, el amaranto. El amaranto es muy habitual en el consumo en México, especialmente por parte de la población deportista, debido a la enorme cantidad de proteínas que aporta. Además, es bajo en grasas, rico en minerales. Podemos tomar las semillas crudas mezclándolas en el yogur para sacar el máximo partido de sus propiedades. O podemos utilizarlo para hacer galletas y otras preparaciones. Uno de los cereales sin gluten más interesantes. Luego tenemos los cereales con gluten. Hay una enorme cantidad de cereales con gluten. Los principales más conocidos son el trigo, el centeno, la cebada y todos sus derivados. En cuanto a la avena, es fundamental señalar que la avena, de manera natural, no lleva gluten. Sin embargo, al mercado suele llegar contaminada, por eso suele incluirse entre los cereales con gluten. La avena se contamina, puede ser en el transporte o en fábrica, puede llegar a tener trazas de gluten. Dentro de los cereales con gluten, uno de los no tan conocidos son el camut. El camut es el grano de trigo, el grano de trigo camut tiene mayor calibre que el del trigo común. Es una dúplica o triplica su tamaño. Y posee un sabor dulce y agradable, que recuerda a la mantequilla. Desde la perspectiva nutricional y comparado con el trigo de toda la vida, también presenta una concentración superior de proteínas, lípidos, fibra, minerales y vitaminas. Aunque resulte un cereal fácilmente digerible, el camut contiene gluten y no es apto para celiacos. Luego tenemos la espelta. Aunque la espelta contiene gluten y no es apta para celiacos, es cierto que es mucho mejor tolerada que el trigo. Por lo que muchas personas con tendencia a padecer algún tipo de alergia al trigo, no tienen ningún problema a la hora de consumir espelta. En muchos casos, el consumo del trigo moderno conlleva problemas digestivos e inflamatorios. Pero, ¿por qué digerimos mejor la espelta que el trigo común? El gluten de la espelta tiene una composición molecular diferente que el gluten del trigo moderno, siendo más frágil y soluble en agua. Sin embargo, el gluten del trigo no se descompone en agua y cuando se trabaja se hace más fuerte. De hecho, el trigo moderno ha sido modificado para desarrollar un alto contenido en gluten y poder producir un alto volumen de productos comerciales horneados. También llamada la espelta escanda, se trata de una variedad antigua de trigo, tritico. Luego tenemos el trigo, el más conocido. La cantidad de proteína que aporta es similar a la cebada, algo mayor que el arroz y el maíz. Aporta todos los aminoácidos esenciales, pero no es equilibrada ya que tiene déficit de lisina, como todos los cereales. Por eso se recomienda combinarlo con legumbres, leches u otro grano que sea más rico en lisina. Es el cereal que mayor cantidad de gluten contiene, lo que lo hace ser el más panificable. Los hidratos de carbono son el nutriente mayoritario del trigo, siendo estos de absorción lenta, bajo índice glucémico. El aporte de fibra es más alto en las variedades integrales. El aporte de graso es muy bajo y en su composición predominan las grasas poliinsaturadas. Aporta vitaminas del grupo B y vitaminas del grupo E, que está contenida en el germen del trigo. El aporte de minerales es mayor en las variedades integrales e incluye zinc, selenio, yodo, potasio y en pequeñas cantidades de magnesio, hierro, calcio y sodio. Es importante consumir trigo procedente de cultivo ecológico para evitar el consumo de contaminantes o de organismos modificados genéticamente. Buenas tardes, ingenieros. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a poner qué es el gluten. Es una glicoproteína que está compuesta de gliadina y glutenina. Las glicoproteínas son moléculas que están compuestas por uno o por varios carbohidratos simples o complejos. El gluten se encuentra en las semillas de trigo, cebada, centeno y en los productos derivados de estos cereales. El gluten actúa como elemento aglutinante en las masas de pastelería y panadería. Permite la unión del resto de ingredientes con el agua y logra consistencia firme pero elástica. Tan difícil de conseguir en otras harinas. El gluten puede provocar la enfermedad celíaca. Las propiedades del gluten actúan como elemento aglutinante, helificante y emulgente. En otras palabras, el gluten es el responsable de que muchos de nuestros alimentos conserven su color y forma. Los cereales que contienen gluten aportan fibra, minerales y vitaminas que son necesarios para el funcionamiento del cuerpo. El gluten no es capaz de atrapar el aire en la masa y también es una fuente de proteína vegetal. Bueno, la intolerancia en el gluten, o sea, la enfermedad celíaca, provoca en las personas, ¿no? El estreñimiento, gases, diarrea crónica, distensión abdominal, náuseas o vómitos. También dolor abdominal. Y esto también puede llevar a otra enfermedad, ¿no? Que es la intolerancia en la lactosa debido a los daños en el estirido delgado. Buenas tardes compañeros, buenas tardes ingenieros. Según el contenido de la amilosa y cómo se clasifican los almidones. El almidón es un nutriente que contiene los alimentos de origen vegetal clasificados dentro de los hidratos de carbono complejos. Esto se define como molécula formada por una unión de miles de unidades de glucosa. Esto se conoce como polisacárido. La mayoría de los almidones contienen alrededor del 25% de amilosa. El almidón se clasifican en dos. Es la amilasa y la amilopectina. Siguiente. Ya. La amilosa. La amilosa, perdón. La amilosa es un polímero lineal formado por unidades de glucopiranosa. Estas están unidas exclusivamente por enlaces de A alfa 4, el número de monómeros de la molécula. Esto depende de la procedencia del almidón. Y alrededor de mil, mil moléculas están en el caso de papa y cuatro mil en el caso del trigo. La amilosa se disuelve fácilmente en agua, adquiriendo una estructura secundaria. Y estos forman eloquidalmente, ya que esto, cada vez que se voltea, de la hélice comprende seis unidades de glucosa. Siguiente. Siguiente. La amilopectina. La amilopectina. Vas a disculpar, es que mi computadora está un poquito aliento. La amilopectina tiene un peso molecular mucho mayor que la amilosa. Esto se puede contener en ciertos de, en cientos de miles y millones de monómeros. De A hacia de glucopiranosa. Es un polímero ramificado en el que las cadenas, principalmente, están formadas por mozacáridos, unidos mediante enlaces glí. Glicocídico, 1-alfa-4, fripal, mediante enlace glicocídico, 1-alfa-6. Buenas tardes, yo les voy a explicar acerca de la temperatura de la gelatinización. Bueno, un pequeño significado de la gelatinización viene a ser la desintegración de la estructura del gránulo nativo, ya, del almidón. Los gránulos nativos del almidón son insolubles en agua fría. Esto se debe a que su estructura es altamente organizada, con fase amorfa y compacta. Ya, no existe una temperatura bien exacta para la gelatinización, ya que va a depender del tipo del almidón de la materia prima que se va a realizar la gelatinización. Pero sí hay un rango promedio, lo cual es entre 60 y 70 grados Celsius, en el cual la gelatinización va a comenzar con un proceso lento de absorción de agua en las zonas de interfaces amorfa. Y a medida que se va a incrementar la temperatura, este va a retener más agua y el gránulo va a empezar a hincharse y va a aumentar el volumen gradualmente hasta alcanzar un máximo volumen. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos observar las temperaturas de gelatinización de algunos almidones, como ser yuca, maíz, papa y camote y macal. Los cuatro primeros se producen aquí en Bolivia y el macal se produce en Puerto Rico. Ahora, va a depender de tres etapas, que es la temperatura inicial, la temperatura pico y la temperatura final, para la realización de la gelatinización. Como una temperatura inicial, va a hacer que el almidón va a comenzar a perder su ordenamiento molecular, donde los puentes de hidrógeno se van a romper y van a permitir que el agua se asocie con los grupos hidroxilos que están libres de agua. Va a haber otra etapa que va a ser la temperatura pico y la gelatinización, en el cual los gránulos del almidón van a estar completamente hidratados y van a tener un periodo en el cual va a perder totalmente su ordenamiento molecular. Y va a haber como una etapa final de temperatura, en el cual la gelatinización, el gránulo va a estar completamente desintegrado, como podemos ver en la parte derecha inferior, en la imagen, en el cual la gelatinización es una transición que va del orden al desorden. Como podemos observar, las moléculas que están bien formadas van a empezar a absorber y como punto C van a empezar a romperse y como punto D van a desintegrarse hasta su más mínima expresión. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a hacer una comparación entre el macal, el camote, la yuca, el sacú y el maíz, como he dicho. Ya, vamos a ver la absorción de los almidones de las distintas materias primas, dependiendo de la temperatura, en el cual va a variar y vamos a observar que el almidón de la yuca va a llegar a absorber más cantidad de agua que los otros almidones. Ahora, en el segundo, en la segunda figura, vamos a observar el poder de hinchamiento, en el cual también la yuca va a resaltar ahí, en el cual va a llegar a hincharse más a comparación de los otros almidones. Siguiente, por favor. La pregunta, ¿cuál tiene características de dar mayor pegajosidad, el de mayor o menor amilosa? Bueno, la amilosa hace predominar la estructura desgrificada, ya que forma tramas tridimensionales. La amilopectina ramificada produce en los líquidos una mayor viscosidad. El arroz con una proporción elevada de amilopectina resulta viscoso, o sea pegajoso, y por lo tanto muy apropiado para la elaboración de alimentos como el sushi. Lo que nos demuestra es que mayor cantidad de amilosa en el alimento tiene la pegajosidad, como en las pastas y los demás alimentos con altos niveles de amilosa. ¿Qué tipo de arroz se usa para el majadito y por qué? Mayormente nosotros utilizamos el majadito es el arroz largo. Mayormente creo que lo conocen como el arroz grano de oro. Este arroz largo se utiliza por el majadito tostado y se hincha, pero no tanto como los arroces de pequeños para hacer sopa de arroz, si no me equivoco, granillos, lo que se le llama. Y este arroz, que le llamo grano de oro, no se hincha mucho como los anteriores, y no queda tan pegajoso. Es un arroz que queda sueltito. Este arroz es de la variedad índica, tiene gran cantidad de almidón, hasta un 20% de su composición, y tras la cocción presenta granos sueltos, firmes y elásticos. Y eso sería... Ingeniero, está con su micrófono apagado. Respecto al majadito, generalmente se usa más bien el majadito, que más se consume es el no tostado y se usa en un grano que no es largo, ¿no? Y es más pegajoso, o sea, el majadito, donde yo sé que lo he comido estos últimos 60 años, él es ligeramente pegajoso, ¿no? Y es con arroz popular. A no ser que últimamente, en los últimos 10 años, predomine en un majadito tostado, ¿no? Pero hasta donde yo sé y lo que he comido es majadito batido con el arroz popular. No sé si hay algún comentario del que expuso de majadito. Me imagino, ingeniero, que para el majadito seco no se requiere, ¿no? Un arroz que tenga mucha amilosa, justamente por esa propiedad, ¿no? Que da de pegajosidad y viscosidad. Sería ese arroz popular, como usted dice, me imagino que sería apto para el majadito, para no seco, ¿no? El otro, no recuerdo cómo se llama. Ya, está bien, perfecto, pasamos al otro grupo, por favor. Dije, disculpe, recuerda que me pidió que arregle mi diapositiva de papa, ya la tengo completa, quiere que le explique 5 minutos, o desea que a lo último las exposiciones hasta que caben todas. A lo último, para coronarla. Listo, ingeniero. Ya, gracias. Buenas tardes, ingeniero. Enseguida le comparto la pantalla. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 5. Vamos a exponerle un poco sobre la calidad del huevo, sobre las características de la carne vacuna, y algunos ejemplos sobre ganados. Para empezar, vamos a dar un pequeño concepto sobre qué es el huevo. El huevo es un alimento habitual en la alimentación de los humanos. Se presenta protegido por una cáscara y son ricos en proteína. Consta de tres partes, que son cáscara, yema y clara. Los más consumidos, con gran diferencia, son los huevos de gallina, por lo que es tan seguido de los huevos de pato y gas. Los huevos de codorniz también se consumen, pero eso es más que todo para exquisites gastronómicas o para niños. Al hablar de la calidad del huevo, es un factor fundamental en la aceptación o el rechazo por parte del consumidor. Está relacionado con varias características externas e internas. Algunas son medidas subjetivas y otras cuantitativas. Los aspectos externos de los huevos incluyen peso, forma, color, grosor de la cáscara. Mayormente los consumidores, al ir a comprar un huevo al mercado o supermercado, lo primero que ellos se fijan es en una calidad externa, o sea, en la cáscara. Las maneras de diferenciar la calidad del huevo, como mencioné anteriormente, se realizan de dos maneras, una externa y una interna. La calidad de la cáscara se puede dividir en varias categorías. La primera manera es la calidad exterior. Aquí entra lo que es tamaño, color, limpieza y presentación. En el tema del tamaño, los huevos son categorizados, se puede decir, desde muy grandes a muy pequeños. Otros también los clasifican como XL y como S. Los XL son aquellos que su peso superan los 73 gramos. Y los huevos de talla S son aquellos que su peso no superan los 53 gramos. Aquí podemos ver algunas diferencias de los huevos. Por ejemplo, tenemos huevos sin cáscara, huevos con manchas, huevos con arrugas y huevos deformes. En los huevos sin cáscara, esto se debe a una deficiencia de calcio en el animal. En su lugar, solo están cubiertos por membrana externa. Y esto se debe a una falta de calcio y otros minerales. También tenemos algunos huevos con arrugas. Estos huevos que tienen arrugas son aquellos que tienen una cáscara delgada que genera esas arruguitas como se ve en la pantalla. Esto se debe a un producto de doble ovulación y la formación de la cáscara se altera. Este proceso es asociado con huevos de gran tamaño, o sea, los extra grandes. Enfermedades virales o uso de antibióticos o exceso de calcio. También tenemos huevos deformes o con una formación no característica del huevo. Esto se debe a que puede que la gallina o el animal sea muy joven, o sea, sea que su útero no está maduro, en la maduración se puede decir, o también puede ser por enfermedades infecciosas. En la integridad de la cáscara del huevo, que es uno de los factores de la calidad externa y es en la que mayormente se fijan los consumidores, los defectos de esta categoría comprenden las fisuras y los huevos con cáscara fina o sin cáscara. Los huevos resquebrajados se separan durante el proceso de clasificación, ya que los huevos resquebrajados son más propensos a la contaminación microbiana. En el caso del huevo, el patógeno más común es la salmonela. La segunda manera de ver la calidad del huevo es de una manera interior. Aquí se evalúa tanto la yema o también conocida como albume, perdón, la yema y la clara, que a la clara se la conoce como albume. En el tema de la yema, el color de la yema es un aspecto muy importante que valora el consumidor en el momento de comprar. El color de la yema se debe principalmente a la santófila, en menor proporción a los carotenos. Los carotenos aportan un color pálido a la yema, mientras que la adición de santófila proporciona un color más intenso. En la agricultura industrial es más común encontrar yemas de color más pálido, pero eso no significa que sea menos nutritivo. Una de las maneras de ver la calidad interna del huevo es con la ovoscopía. La ovoscopía es un método diafanoscópico que se basa en la translucidez de la cáscara y en la diferencia de transmisión lumínica que presenta las estructuras internas del huevo, modificadas más o menos según las alteraciones. El huevo, como se muestra en la imagen, debe de colocarse ante un foco luminoso en posición vertical. Esto se realiza por la observación interior por medio del ovoscópico. La precisión que se logra en este método está determinada por la experiencia y la práctica de la persona que efectúa la operación. Un comentario sobre el huevo. También hay huevos en el mercado rico en omega 3. Y bueno, no solamente el color, sino que dicen rico de carotelo, ¿no? Entonces, hay huevos actualmente en el mercado rico en omega 3. Ese era el comentario. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Este, voy a exponer sobre el ganado vacuno, guayú o cobe. Es una carne jugosa y exquisita. Usada mayormente en la gastronomía para los platos gourmet. Es una carne de origen japonesa de gran calidad, pero mientras la carne guayú es la raza. Cove es la capital de la región que le otorga su denominación de origen. Existen cuatro tipos de reses guayú y solo una de ellas es la tajima. Es la candidata a convertirse en carne de res cobe. Después del sacrificio y se cumple todas las especificaciones exigidas por el sello de denominación de origen. Se cree que las vacas guayú tienen un nivel de grasa por una cuestión de supervivencia. En Japón, los inviernos son fríos y los pastos no son especialmente ricos en vitaminas A. Se estima que en algún momento de la evolución lograron la capacidad de incrementar de forma propia la producción de grasa intramuscular que al día de hoy es la característica de esta raza. Siguiente. Bueno, hay cuatro líneas dentro de la raza guayú o kobe. Red japonesa negra o tajima, red japonesa marrón, red japonesa guarnicorta y red japonesa sin cuernos. La primera es originalmente un animal usado para las labores del campo que aparece mencionado en textos japoneses. Tan pronto en el siglo, todo dice, se muestra más tarde el periodo de México. La raza se mejoró cruzándola con otras variedades extranjeras para destinarla a la producción de la carne. La carne de tajima suele ser dominada habitualmente como carne de kobe, ya que la raza es originaria de esa parte de Japón, en la que escarpaba la horografía, permitió que nos cruzara con otros animales durante siglos y mantuviera una característica única. Red japonesa marrón. También conocida como akushi o red de color rojo, después que varios cruces, se certificó como raza autónoma japonesa en 1944. Este tipo de raza bovina se caracteriza por tener bajos niveles de grasas en comparación con la raza tajima. Este tipo de red es rica principalmente en las regiones de Kumamoto y Kochi. Kushi representa alrededor del 5% del total de la producción de waiyu en Japón. Raza japonesa huernicorta. Es una raza criada principalmente en la región de Toku, noreste de Japón. Fue certificada como raza autónoma japonesa en 1957, después de varios cruces con otras razas. Su carne se caracteriza por tener bajos niveles de grasa y bateado además de ser rica en ácido glutamico. Red japonesa sin cuernos. Raza certificada autónoma japonesa en 1944, solo después de haber sido cruzada con la raza de Bakun. A Verden Angus de Escocia, al igual de la raza bovina de cuernos puertos sin producción, es simbólica la carne de tipo vacuno y se caracteriza por ser más magra y rica en aminoácidos. Siguiente, por favor. Característica de la carne. Es alto grado de marmoleo distintivo, carne magra de dulzura refinada y sabor inigualable. Rica en ácido ojoloico, omega 3 y 6 que aportan a su sabor máxima calidad. Considerada la carne más fina y delicada del mundo. Aún dentro del ganado negro japonés, tajima, solo pocas raíces cumplen con los estándares de calidad requeridos para ser considerado COVID-19. Siguiente. Característica química de la grasa y precio. Son ricas en ácido graso y omega 3 y 6, unos componentes especialmente beneficiados para nuestro cerebro. Además, son muy buenos para prevenir enfermedades cardiovasculares y controlar la presión arterial. Rica en ácido linoico, se trata de un alimento que de mayor cantidad de este ácido programa contiene hasta un 30% más que el resto de la carne. El ácido linoico, el ácido linoico, ayuda a subir las defensas y controlar la prevención arterial entre los otros factores. Rica en proteínas. Las proteínas de alta calidad que aporta la carne guayú, favorece la regeneración de tejidos y un buen desarrollo de la musculatura. Válvula nutricional por 100 gramos, 252 calorías, 6 gramos de hidratos de carbono y 21 gramos de proteína y 15 gramos de grasa. En su precio, rondan los 400 euros. La carne guayú, favorece la carne guayú, favorece la carne guayú. La carne guayú, favorece la carne guayú, favorece la carne guayú. La carne guayú, favorece la carne guayú, favorece la carne guayú. El músculo, como podemos ver, la grasa se encuentra infiltrada en el músculo y no en el exterior como vemos en las razas Nelore y otras que vemos en el mercado. Siguiente. Características químicas de las grasas, proteínas y el precio. Tenemos el valor nutricional de la carne angus por cada 100 gramos consumida, como podemos ver ahí, nos dice que nos aporta 131 kilocalorías, 20,7 gramos de proteína, 2,4 en grasa, 8 miligramos de calcio, 2,1 miligramos de hierro, 18 miligramos de magnesio, 3,8 miligramos de zinc, potasio y fósforo. Es un alimento mucho más saludable al ser baja en calorías y por su alto contenido en ácidos grasos insaturados de la familia omega 6, incluyendo el ácido linoleico, ácido gamma linolénico, factores que hacen de ella un producto especialmente indicado para deportistas y personas que tienen una vida más activa. Además que es rica en proteínas, hierro y fósforo, así como en vitaminas del grupo B13 y B3. Esta raza es productora de carne. Los rendimientos de carne limpia varían entre el 55 y el 58% con una relación de grasa canal del 11 al 12%, músculo canal del 75% y hueso canal del 12 al 13%. Todo ello indica que es un canal de justo engrasamiento, poco hueso y un gran porcentaje de músculo. Es carne de primera categoría y es buena para el gusto y tiene un sabor agradable y bien beteada. Contiene aminoácidos esenciales en cantidades equivalentes a las que necesita el cuerpo humano. Es un alimento rico en minerales como el hierro y el zinc, como ya habíamos mencionado antes. También es muy recomendado para la ingesta en los deportistas y atletas, ayudándoles a mantener su nivel energético y colaborando en la regeneración del tejido muscular del cuerpo. Tiene altos contenidos en vitaminas del grupo B, quienes permiten una correcta absorción de grasas y proteínas, así como ayudan al buen funcionamiento del sistema nervioso. El precio de la carne angus está aproximadamente entre unos 45 euros el kilogramo, que esto en boliviano sería un aproximado de 300 bolivianos por kilogramo. Siguiente. También tenemos el ganado vacuno rubia gallega. La carne de ternera gallega varía de un color rosa claro, en el caso de que sean terneras, hasta un rojo suave, en el caso del añojo. Al corte presenta un aspecto magro, de consistencia firme, ligeramente húmedo y brillante, con grasa de color blanco macarado y suaves irrisaciones amarillentas, distribuidas homogéneamente. Su textura es suave y con músculo de grano fino. Es una carne que se destaca por su intenso y agradable sabor, con una extraordinaria terneza, jugosidad y suculencia. En definitiva, la carne de ternera gallega y sobre todo en terneras gallegas supremas, que es una carne para paladares exquisitas y exigentes, que buscan sensaciones únicas y especiales en una carne de vacuno. Características químicas de las grasas, proteínas y el precio. Como podemos ver ahí, tenemos el valor nutricional por cada 100 gramos consumidas. La carne cuenta con poca grasa en comparación a otro tipo de carne. El solomillo y la chuleta son los cortes más magros de este tipo de carne, por su contenido en grasa, que rondan un 3%. Las partes más magras tienen alrededor de 6 gramos de grasa por 100 gramos de alimento completo, mientras que los contenidos lipídicos superan los 20 gramos por 100 gramos de alimento consumido. La carne magra contiene un 20% de proteína superior al encontrado en las piezas con más grasa. La carne de ternera tiene un contenido en macronutrientes diferentes en función de la edad de sacrificio y la pieza de consumo. Las proteínas cárnicas son de muy alta digestibilidad y de gran valor biológico, ya que aportan aminoácidos esenciales que son necesarios para funciones como el crecimiento y reparación de los tejidos de nuestro organismo. Con solo 100 gramos de carne de vacuno, tenemos cubiertas el 48% de las necesidades diarias de las proteínas. Es rica en vitaminas del grupo B, la diamina y la riboflavina, que son necesarios para el buen funcionamiento del sistema nervioso. La niacina, que ayuda al mantenimiento del crecimiento orgánico. Y las del grupo B5 y B6, en el metabolismo de los carbohidratos y las proteínas, como también el grupo de vitamina B12. En cuanto al aporte de minerales, se destaca por su alto contenido en fósforo, que estimula el desarrollo intelectual y que junto con el calcio son necesarios en la formación de huesos y dientes. También tiene magnesio, que es necesario para el funcionamiento orgánico, así como el hierro, para evitar anemia. El precio de la carne gallega está aproximadamente a unos 28 euros el kilogramo, que en boliviano sería unos 200 bolivianos por kilogramo. Buenas tardes, ingenieros, buenas tardes, compañeros, siguiendo con la exposición del ganado de raza Cebu. Esta raza fue originada en lo que es la región del sur de Asia. En la actualidad se encuentra presente en todo el mundo, pues gracias a su óptima resistencia y fuerte genética, existe una gran demanda, ya que los ganadores han interesado por llevar estas razas a aquellas regiones donde son más trópicos, cálidos, donde, donde se hace un poco más complicado lograr la supervivencia y los buenos niveles de productividad del ganado. Siguiente. Características del ganado Cebu. El ganado, el ganado, el ganado Bratman, el Nelore, el Jir oon y el Kuseat son cepas de ganado Cebu. Sin embargo, los informes muestran que podrían haber hasta 70 diferentes tipos de ganado Cebu en el mundo. Sus características son más distintivas, ya que llevan una gran joroba, tiene sus grandes cuernos e incluso las orejas son más grandes y que se inclinan hacia abajo. Este tiene una altura de más o menos 1.5 metros, hasta llega, los machos llegan hasta 2 metros. El físico es macizo, de choncho, los toros son carnosos, el peso corporal, los más grandes alcanzan un peso de 900 kilogramos y las hembras pesan alrededor de 600 kilogramos. Predominan los colores claros del pelaje, protegiendo al animal de los rayos del sol. También el ganado cebú, este, han sido desarrollados para permanecer inmunes a muchas enfermedades. Bovinas y sus pies cada vez permiten la infestación de parásitos externos como célula, gajapata. Siguiente. La raza Brahman, que es una raza cebuina desarrollada en lo que es Estados Unidos, a finales de 1800, este animal es importado desde India. No se encuentran en Chile características de estas razas, la Brahman, son tolerantes al calor, también por poseer una piel con pigmentación oscura. También posee una gran prueba, con bastante infiltración, ya que esto ayuda al reservo de agua. También, este, también está, la raza Brahman, no es tan exigente en los alimentos, y está comprobado que es la raza que mejor se comporta en situaciones de sequía. También tiene un crecimiento y desarrollo muscular muy rápido, ya que la... Ya que, ya que tiene la capacidad de producir más carne en menos tiempo, y la habilidad de las hembras para proteger sus crías y levantar terneros en excelentes condiciones y con buenos peces. Siguiente. La carne Brahman, esta es ideal para lo que es la producción cárnica. En países tropicales y se constituye incluso que es una opción válida para la producción tanto de leche como de carne, ya. Este, las canales del ganado Brahman es una solución para aquellos consumidores que demandan carne magra, sin grasa y de buena calidad. Tenemos aquí en la imagen, este, el porcentaje. 66% de carne magra, 18% que es la grasa y un 16% de hueso, y se puede observar. Siguiente. La composición de la carne, tenemos la carne de vacuno, que es la carne magra, que tiene una composición de agua de un 75%, tenemos una proteína de 22.3%, las grasas, que es poca grasa, ya que es una carne magra, tiene 1.8% y ceniza 1.2%. También tenemos lo que es la carne magra, que tiene un poco más porcentaje de agua, si se puede observar, y tiene un poquito menos de proteína. Y la grasa tiene 0.8% de grasa. La grasa de vaca subcutánea, esta tiene un, tiene poca, poco porcentaje de agua, y tiene poquísimo porcentaje de proteína, y tiene una grasa de 94%. Esta es la composición nutricional. Siguiente. En las características de la canal, un estudio realizado en lo que es el departamento de CESA, se evidencia que las siguientes características de la canal para el ganado Bralman, las mermas, las pérdidas son de 5.4%, el rendimiento en canal estuvo en un 56%, y con respecto a la canal fría, el rendimiento de la carne superior, ya que la carne del Bralman tiene menos porcentaje de hueso, ya, y como se puede observar en la imagen, existe un recubrimiento de grasa, que recubre la canal, llamado grado de acabado, ya, esto presenta uno de los mejores porcentajes, y tiene menor porcentaje de vísceras, este, la carne es terneza y mejor color de la carne, y el rendimiento en canal es un indicativo indirecto de que tanto del peso en vivo corresponde a la canal, que está formado básicamente por los tres componentes, carne, grasa y hueso. Siguiente. Eso sería todo, ingeniero. Está muy bien, gracias, el próximo. Un minuto. Un minuto. Gracias. Gracias. ¿Está listo el grupo 6? Sí, ingeniero. Buenas tardes. Ahorita lo va a compartir la compañera. Allá, por favor. Gracias, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo 6 y vamos a hablar sobre los insectos que se comen en el mundo. Los integrantes somos Guaybata Rivero Álvaro, Daniela Mergar Vargas, mi persona Méndez Viral Medellín Gabriela y Diana Mendoza A. Bien, lo primero que estoy mostrando es un esquema o una foto de algunos insectos que se comen en los diferentes continentes. Tenemos que en América están las cucarachas, están los brillos, los gusanos y algunas hormigas que se conocen como hormigas cortadoras o también hormigas mieleras. En Asia, en Asia, cuál es un continente en el cual el consumo de los insectos es mayor, los insectos que se consumen serían los gusanos de seda, los gusanos de bambú, las hormigas negras, abejas y otras larvas ocupan escarabajas. Luego tenemos... 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 Ay, ingeniero, parece que tiene problemas con su conexión, la compañera. Abrí un ratito, ingeniero. Claro que sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Queremos la papa. Gracias, ingeniero. y está por ahí el colega de la papa todavía está en el horno bien entonces el cuadrito que no representaba la composición centesimal veremos su cuadro actualizado ahí está ahí está Gracias. 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 Adelante. Muy bien desde ahí. La tecnología que tenía que modificar era que cómo estaba la composición, ¿no? La papa, en este caso puse dos imágenes más, cambiando a la primera que teníamos que vedrán que en 100 gramos, en este gramos, en este lugar con 150 gramos aproximadamente de papa. Vemos que contiene 6 gramos mezclina, oleina, 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 41 miligramos de fósforo y de 8 miligramos y de 220 miligramos de potasio. A esta nosotros ya vimos que tiene sus propiedades funcionales, que es la decapacitución de agua, el iniciativo de dormidos y temperatura de arquitectos. Para poder la dislocación, tengo más abajo que, ok, entonces, Ya con ese cuadro subsanamos el anterior, ya muestra este la composición, está bien, ya subsanamos el cuadro anterior, está bien. Tengo otro mucho mejor, puedes poner la siguiente diapositiva por favor. Una más. La gente acá, aquí tenemos una información más específica y en el personal de la papa. También construcción es la porción de 100 gramos. Si nos fijamos en este cuadro habla que 100 gramos tiene 2.86 gramos de proteína y el otro cuadro creo que decía 150 gramos de papa, 2 gramos de proteína. A ver el cuadro anterior. El cuadro anterior dice 150 gramos de papa a 2 gramos de proteína. Y el otro cuadro dice 100 gramos de papa, 2.5 de proteína. Este por 100 gramos nos daría 1.5. Hay alta diferencia de todas maneras, puede ser la variedad de papa. Claro, más nos enfocaría la variedad de papa. Este cuadro está referido a 150 gramos de peso y nos da 2 gramos de proteína. Pero el otro cuadro está referido a 100 gramos de papa y 2.5 gramos de proteína. Pues miremos el otro cuadro, este cuadro de acá nos da por 100 gramos de papa, 2.86 gramos de proteína. Es como 50, 60% más de proteína que el cuadro anterior. Podría ser la variedad de papa, podría ser. Pero de todas maneras es algo que usted podría haber avisado y ver algo que le llama la atención. ¿Cómo puede haber una diferencia de 60% de contenido de proteína? Sí, eso justo lo estaba viendo, ingeniero. Claro que son dos bibliografías muy diferentes. Por ejemplo, esta de la C, está utilizando otra papa. Y en la otra diapositiva, que es de otra bibliografía, lo que logramos, creo que es la diferencia entre esta otra. Casi, casi un 40%. Pero después, siguiendo los otros datos, el agua, el futuro es casi, el futuro es casi. Ahora, lo importante es que, en esta que está más completa, nos da las vitaminas y minerales que pienso. Está perfecto, está muy bonito su cuadro, queda totalmente subsanado su trabajo. Felicidades, gracias, chau chau. Ya, ingeniero, ya solucionó a la compañera el internet. Ahorita lo va a compartir. Dice que se lo habían comido los insectos. Ya estaba preocupado. No, ingeniero. Ahora, ingeniero. Ya, gracias. Gracias. Bien, ingeniero, disculpa el problemita. Ya estaba solucionado. Eso, bien, bien, gracias. Ya nos ha hecho dar mucha hambre con su exposición. Bien, bien, me había quedado en esta diapositiva en la cual estaba mostrando los diferentes insectos que se comen en los continentes. Bien, ahora voy a pasar a un poquito de los conceptos claves y existe un, bueno, un hábito que se denomina la entomofasia, que es la ingesta de insectos, más propiamente es aquel hábito de comer insectos. Hablando un poquito más de historia, esta práctica de la ingesta de insectos se dio en el siglo XVI y, bueno, fue donde se describieron 96 especies de insectos comestibles para los habitantes de Mesoamérica. En cuanto a las culturas prehispánicas, también comían la variedad de insectos, entonces no es un hábito muy antiguo, solo que es un hábito poco explotado, ¿no? Y según las FAO, la entomofasia tiene alrededor de 2.000 millones de personas que realizan este hábito, en el cual el país que encabeza este hábito es Asia, seguido de América Central y África. Pero también ya se ha desplazado a lo que es América y, bueno, Suramérica, ¿no? Que sería sobre todo en el país de Colombia, Brasil, Paraguay y entre las especies tenemos las colepteras, las lipodópteras, tenemos la familia de las himenópteras, que serían hormigas, abejas y, bueno, sobre todo lo importante de resaltar en este concepto o en esta parte de un poquito de antecedente, es resaltar los países o los continentes en los cuales se consume. En Asia el consumo es mayor en cuanto a los países occidentales en América, el motivo por el cual los insectos o los alimentos que se derivan de insectos no es muy explotados es porque la idea es que no es agradable para el paladar, es desagradable porque se considera que son plagas y no así fuente de nutrientes. Pero hay una pregunta importante que llama la atención, es que si el consumo de estos insectos es la alimentación del futuro, ya que son ricos en proteínas y más sobre todo en aminoácidos esenciales. Bien, ahora voy a hablar de datos importantes, como son las características nutricionales de los insectos. Como había mencionado, el nutriente más importante de los insectos serían las proteínas, seguido de las grasas y algunas fibras insolubles. Esta, luego sí, es lo que son los componentes no proteicos, ya que también hacemos referencia a los carbohidratos como es el glucosa. Luego, como mencionaba, el principal componente son las proteínas y en las diferentes especies o diferentes tipos de insectos, vamos a llamarlo así, tenemos que en el caso de las moscas o los mosquitos tienen un porcentaje proteico en su composición total dentro de lo que son proteínas, grasas, fibras y minerales, que las proteínas están entre un 36 a un 70%. En cuanto a las abejas, las abejas rojavistas y las hormigas, estaría entre un 10 a un 62, dependiendo de la especie de insectos. Esto quiere decir que casi la mitad de la composición nutricional de estos insectos es proteína. Luego, en los grillos, sería del 27 al 76% de proteína. Bueno, ahora, la forma de consumo de estos insectos. Los insectos se pueden consumir de forma entera, tostados o triturados en forma de harina, que son los dos productos más resaltantes de los insectos, del procesar insectos. Y bueno, aquí tenemos un porcentaje de consumo de los insectos que son preferidos por los habitantes del diferente continente. Ya. Tenemos que destacar las orugas. Con el 18%. Luego, siguen abejas, avispas y hormigas, con el 14%. Sobre todo, los más preferidos y los más explotados dentro de la industria de procesar insectos, estarían los escarabajos, los cuales derivan harina, derivan, bueno, productos para panificación, para portificación de barras proteicas. Y bueno, luego siguen las cigarras, los saltamontes, cochinillas, chinches, en un 10%. Y por último, tenemos que la preferencia por explotar o por procesar moscas es la más baja. Bien, dentro de los componentes nutricionales de los insectos tenemos a las proteínas encabezando su composición y por qué son tan importantes las proteínas de los insectos, ¿no? Porque al igual que la proteína de las carnes rojas, las carnes de vaca, las carnes rojas, su forma de digestión es alta, porque esto se debe a su gran contenido de aminoácidos esenciales. Entonces, fácilmente el cuerpo puede digerirlos, asimilarlos, y es por eso que se está haciendo más extenso el hábito del consumo de los insectos. Bien, dentro de algunos aminoácidos que resaltan en los insectos, voy a dar un ejemplo en el caso de las hormigas. En las hormigas resalta lo que es el aminoácido denominado ácido glutámico, la leucina y la alanina. También tenemos en otro tipo de especies como las eminépteras, que está la prolina, la leucina, la tirosina, la metionina, entonces por su gran variedad de aminoácidos. Luego está seguido a los carbohidratos. Es importante mencionar que el carbohidrato presente en los insectos viene a ser la quitina, que forma parte de su taparazón, y el glucógeno. Más propiamente son polisacáridos que componen a los insectos. Y son, en el caso de la quitina, es un polisacárido que no es digerido, entonces forma parte de fibra. Luego tenemos los lípidos. Los lípidos son importantes porque en los insectos existe también gran variedad en cuanto a ácido graso saturado, ácido graso monosaturado y polisaturado. Resaltando así el ácido palmítico, el estriárico, tenemos también el ácido oleico y el linolénico y el linolénico. Luego en las vitaminas, las vitaminas presentes en los insectos, empiezan a ser la riboflavina, el ácido pantoténico, la biotina, la tiamina. Y porque también se dice que la composición de los insectos es muy buena, es muy nutritiva, porque hay una vitamina en ello que, si la comparamos con los mamíferos, solamente existe en alimentos proteicos de origen animal y también existe en los insectos, que es la vitamina B2, que es muy importante para la flora intestinal y todo lo que conlleva el táctico digestivo. Entonces, es por eso que se dice, que puede ser la alimentación del futuro, el desarrollar productos a base de insectos. Y en un insecto que se encuentra en una gran cantidad de esta vitamina, la vitamina B12, es el conocido como tenebrio molitor o también conocido como gizano de la ría, que tiene un contenido en vitamina B12 de 0,47 miliogramas por cada 100 gramos de insectos. Bien, ahora voy a mencionar uno de los insectos que es procesado en la industria alimentaria, tanto para humanos como animales, y es la hormigas cortadora, también conocida como hormigas, bueno, por su estructura, se les dice vulgarmente como hormigas culonas, por su aspecto físico. Bien, nombre vulgar, hormiga cortadora, hormiga culona, tipo de plaga, insecto, es un insecto, de la familia de la himenoptera. Bien, ¿dónde se encuentra este insecto? ¿No? Se encuentra principalmente en Colombia, es de ahí donde deriva su transformación, ¿no? Estaba mencionando las características, bueno, los países en los cuales se encuentra este tipo de hormigas, que era Colombia, Venezuela y Paraguay, donde habita, en los bosques o selvas, donde haya un buen suministro de vegetación. Estas hormiguitas, bueno, en Colombia, que se las conoce como hormigas santandereanas, porque existe un departamento llamado Santander de Colombia, y es ahí de donde ellas tienen origen. Bien, en cuanto a su anatomía, ellas cuentan con seis patas, dos ojos, antenas largas, como podemos ver aquí en esta imagen, también un par de alas, es muy importante mencionar el par de alas, que cuando son procesadas, hay un proceso importante, que es un tamizado, para poderlas liberar desde su palo. Tienen una mandíbula grande, ya que son cortadoras, y un abdomen enorme. Un dato importante de estas hormiguitas, es que son muy grandes, y llegan a medir 2,5 centímetros. ¿Y de qué se alimentan? Bueno, ellas, todo el alimento y las hojas que pueden cortar, llevan a su hormiguero o nido, y ellas forman un hongo. Este hongo es una mezcla de la masticación que ellas realizan, algunas gotitas fescales dentro de lo que es su proceso de vivir en su nido, y el aspecto de este tipo de hongo que consumen es como una esposa. ¿Quiénes lo consumen? Lo consumen sobre todo la hormiga reina que vive en el nido, algunas hormigas que pueden vivir ahí dentro, y en menor proporción las obreras. Las obreras se alimentan tanto de este hongo producido en el nido, como también se alimentan de la savia que pueden ingerir al momento de cortar las plantas. Bien, en cuanto al producto a base de hormigas cortadoras, tenemos que el producto que se elabora son las hormigas tostadas, y el periodo de producción de estas hormigas sería el mes de abril y mayo, que en esta época, en Colombia y en los países donde se desarrolla productos, ya se está elaborando o se está recolectando las hormigas. Tienen el sabor de las hormigas, el sabor de las hormigas es un sabor ahumado, y, bueno, no es tan fácil de distinguir su sabor, pero es ahumado y se las puede consumir en forma frita o tostada. Se dice, ¿no?, que puede llegar a tener una sensación salada, pero como el desarrollo de los productos a base de ellas no es tan desarrollado, tan extenso, entonces la información es poca. Luego, el tostado y la fritura. Este es el más importante de la forma de consumo. Ellas pasan por un tostado en el cual son buenas, sumergidas en aceite, y luego pueden ser tanto sumergidas en aceite como llevadas a horno. Y luego ellas son empacadas en bolsitas transparentes. Dentro de su composición de las hormiguitas antes de ser procesadas, antes de ser procesadas en cada 100 gramos, la proteína asimilable que ellas tienen es de 19,7 gramos, cada 100 gramos. Aquí tenemos un dato de la ingesta recomendada para América, que se dice que la ingesta de proteína debe ser del 20%, que para hombres es de 58,66 a 53 gramos, y para mujeres es de 42,50 gramos, y para mujeres en etapas que estantes es de 60 gramos. Es importante mencionar esta ingesta diaria de proteínas en gramos para compararlo con el contenido de proteína en las hormigas. Aquí podemos ver que si la hormiga tiene una cantidad de proteína de 19 gramos, se dice que estaría llegando a la mitad del 15% de ingesta diaria, es decir, que cubre gran parte de la proteína que requiere el organismo para tener una buena nutrición. Ahora, cuando la hormiga es tostada, aquí tenemos el producto, se suele vender así en unos tarritos, también es en bolsa como mencionaba, y en el proceso de su elaboración, en la parte del tamizado, se libera de las alas, y aquí te puede ver que están liberadas de alas y están tostadas. En cuanto a su composición proteica, que es el dato más importante que tiene este producto, es que es del 24,2 gramos, y si nos venimos aquí a la tablita de las proteínas que deben consumir los adultos, del 58 a 60 estaría casi llegando a la mitad del consumo de proteína. Entonces, eso quiere decir que sí es un alimento bueno, rico en proteína, y que con cada 100 gramos de producto, se puede llenar la mitad del consumo diario. Bien, eso sería todo, ingeniero, con respecto al primer índice. Muy bien, perfecto. Bien, este próximo martes, entonces, seguimos con los otros tres temas, ¿ya? Ingeniero, pero faltan con el mismo tema. Faltan los productos. Claro, productos. Este es el primero, no más. Sí, sí, sigamos, por favor. Ay, ay, ay. Continuamos con los grillos. Los grillos son conocidos por su valor nutricional, rico en proteína y fibra. Tienen un contenido de grasa de alrededor de... alrededor del 16%. Por lo tanto, tienen todos los beneficios de la carne, con menos colesterol, además contiene calcio, magnesio, hierro y fósforo. Exigen varios tipos de grillos. Entre ellos tenemos a los que son criados en la granja de insectos. Hay grillos topos, grillos comuns, grillos negros o grillos de capo africano, que son los grillos bimaculatus. Pero los que más se utilizan en esta producción de grillos son los grillos asimiles o grillos de campo de Jamaica, que aquí vemos uno de ellos. Y el acheta doméstico o grillos domésticos, que es el último aquí de abajo de la derecha. Aquí tenemos también algunos productos que son elaborados de los grillos asimiles o de campo de Jamaica. La siguiente, manina, por favor. Hola. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina, por favor. El grillos asimiles o grillos de campo de Jamaica se emplea para la alimentación de animales exóticos, sobre todo en la especie de los reptiles. Debido a las restricciones de esta comercialización de grillos, en España todavía no está muy extendida el consumo humano, pero en países como Bélgica y Holanda, es uno de los de mayor proyección en el campo de la entomoscología. Una de sus características son su tamaño, que oscilan entre 9 y 25 milímetros, lo que hace una de las especies de grillos más grandes criadas en cautividad. Las hembras tienen un tamaño superior al macho y sus antenas representan casi la mitad y la totalidad de todo su cuerpo. Una de las diferencias según este género de las hembras son que no emiten sonidos. Y los machos sí le ayudan por medio de sus patas delanteras y traseras para generar un sonido. En su formación nutricional, más del 60% de su peso es proteína. 2,8 de minerales, 4,8 de fibra, 7,8 de carbohidratos, 0,7 de foco y 0,4 de calcio. Son altamente... altamente nutritivos. ¿Y entre láminas? No, la anterior. El archeta doméstico, o grillo doméstico, es el grillo doméstico, es el grillo de una de las especies que más se emplean para la clínica. Puede llegar a medir 30 milímetros este tipo de grillos producen un sonido de volumen elevado muy característico y reconocibles, que son los que mayormente aparecen en las casas y hacen una uleta en el... Información nutricional. Esta especie aporta un 62% de proteína seco, 30% de grasa, 3,3% de minerales, 5% de fibra y 8% de carbohidratos. Siguiente. Su ciclo de vida va desde 1,5 hasta los 4 meses de vida. Su temperatura ambiental es tropical, a la que se desarrolla entre unos 20 a 30 grados centígrados, evitando su exceso de humedad. Aquí tenemos uno de los productos elaborados por el grillo Aspinilis. Una de sus cualidades son que todos los insectos se crían para el consumo humano, se obtienen de granja sostenible, ética y de buena reputación en toda Asia y se preparan con cuidado. Son crocantes. Uno de sus ingredientes son 98% de grillo y sal en base con 200 grillos aproximadamente. Su información nutricional tenemos proteína 5,2 gramos 1,1 gramos de grasa grasa saturada 0,4 gramos carbohidratos 0,5 gramos sodio fibra y vitaminas de B12 son los alérgenos pueden contener fracos de leche de soya cacahuate nueces gluten y pueden afectar a las personas alérgicas a los sustacios también esto esto este producto pueden ser utilizados en algunas ensaladas y como guarnición o también se pueden colocar en el horno a unos 10 minutos a 150 grados con un poco de salsa de soya y ajo siguiente la mía buena tarde ingeniero voy a continuar yo con el tema solo que la compañera se está quedando sin mega entonces lo voy a compartir yo y ingeniero ingeniero no sé si logra ver la si si la lámina si si ya muy bien bueno voy a continuar yo con los insectos que estamos compartiendo ahorita el tema me tocó investigar sobre el gusano ya aunque no las creamos es un insecto que es comestible en esta parte vamos a ver que el gusano tiene por nombre hay que difícil pronunciarlo aegiale espeñaris así es conocido el gusano blanco de manguei existen dos tipos de gusanos ingenieros que son estos gusanos de de mauey que son el gusano blanco y el gusano rojo ya esta es una larva que habita en las pencas de maueyes hay de colores blancos con excepción de su cabeza y extremidades que son de color café ellas llegan a medir de 5 a 7 centímetros y como ya les comenté habitan en las pencas aquí podemos ver en alguna de las imágenes como extraen ellos el gusano blanco también este gusano de mauey es como ya la compañera explicó anteriormente los gusanos están por orden entonces este gusano es del orden lepidóptera que constituye un grupo heterogéneo de insectos las cuales son conocidas más comúnmente con el nombre de mariposas aquí podemos ver el gusano blanco y podemos ver el gusano rojo y como lo extraen justamente de la parte inferior de las pencas vamos a ver ahora las características del gusano blanco un ratito en la lámina anterior tiene usted idea que el maguey el maguey es una planta ingeniero sí y más o menos dónde se usa quién la usa a dónde se usó sí sí eso le iba a explicar ahorita también le voy a explicar en qué parte porque yo más investigué sobre la parte del lado de México que es donde más lo consumen exactamente de allá del maguey de la piña es que se extrae el jugo se lo experimenta y se saca el tequila ya adelante gracias ingeniero bueno entonces vamos a continuar con las características esta es una especie muy importante por el daño que ocasiona a los agaves que son las plantas así como también las larvas que se usan para la alimentación del hombre los huevecillos son de forma cónica tienen un extremo que son de color blanco y llegan a medir de 3 mililitros de ancho por 2 de alto son larvas blancas con cerdas cortas y un escudo negro en el primer segmento abdominal las larvas maduras llegan a medir las más grandecitas llegan a medir hasta 7 centímetros de longitud por 1.5 de ancho las pupas son de color café más oscuras los machos adultos llegan a medir hasta 7 centímetros y las hembras siempre son más grandes ambas son palomillas son de color oscura y manchas claras en las alas podemos ver que el perdón se movió y no ya podemos ver que el lugar donde se da este gusano de maguey es el gusano este gusano crece en las pencas de las plantas y se da en la población rural de la ciudad de México en su mayoría las etnias indígenas en México tienen dietas pocos nutrientes pobres en nutrientes y el consumo de estos insectos juega un papel muy importante para ellos compensándole como una fuente distinta a las habituales ya que ellos tienen en su dieta nutrientes pocos nutrientes en diversas regiones del mundo no solamente en México pueden llegar a ser comunes el consumo de dichos insectos por ejemplo tenemos en este lado nuestro de Sudamérica tenemos la región de Colombia el lado amazona de Colombia también tenemos la parte noroeste de Brasil lo más cerca a nosotros a Bolivia Brasil en las pedras blancas en la bahía y como usted ha explicado ingeniero las pencas es de las de las piñas ¿no? en la parte inferior de las piñas de las partes de las plantas de ahí le extraen los gusanitos ¿no? los gusanos ahora vamos a ver los beneficios que puede tener este el gusano ¿no? tiene un porcentaje de proteína de hasta un 31% puede llegar a ser más todavía y tiene un contenido de ácidos grasos poliinsaturados ¿no? tan mayormente todos los omega la mayoría de los estudios ingenieros porque se han hecho estudios acerca de estos insectos la mayoría de los estudios acerca de estos insectos comestibles además de su biología y hábitos las relacionan con el contenido proteico que esta posee en la actualidad las diversas investigaciones acerca del contenido proteico es que es rica en grasa ¿no? ya que su extracto etéreo puede llegar hasta obtener un 57% y es baja en fibra cruda a la cual encontramos menos del 4% y el extracto que es libre de nitrógeno es menos del 3% aquí podemos ver que uno de sus usos más peculiares que utilizan en México el uso principal para ello es una la alimentación como ya comenté anteriormente en los lugares rurales del país de México y también el uso para el tema de la licorería ¿no? que es lo que usted también estaba comentando hace rato esos serían los dos usos más importantes que le dan y con respecto a los productos industriales que ellos puedan tener más comúnmente sacan la sal ¿no? la sal de este gusano que es una composición de sal de mar con con el gusano con el gusano blanco en este caso y algunos chiles ¿no? para poder darle más color y también tenemos algunas barritas de cereales utilizando también ¿no? el el gusanito también es muy importante ingeniero mencionar que el gusano blanco se incluye en las dietas de algunos habitantes donde es colectado a base de sus características organolécticas que posee este insecto y es el objeto de comercio aún para exportación en el lado de Europa y en los Estados Unidos eso sería ingeniero con respecto a la última parte perfecto solo como comentario acá en Santa Cruz cuando éramos niños hace más de 60 años atrás hemos comido mucho gusanito de la calucha un gusanito blanco que casi puro grasita y se hacía tostado era una pelea para cuando uno encontraba el gusano quién se lo iba a comer ahí ya muy bien personalmente ingeniero le comento así amor de conocimiento para todos que yo he comido harto gusanito ese en Cotoca cuando íbamos a la quinta de mi abuela a modo de llegar rápido mi papá nos hacía coleccionar las caluchitas y a veces nos tocaba calucha y a veces nos tocaba los gusanitos y mi abuela nos los tostaba así nos los comíamos y mi abuela decía que era buena tenía vitamina el calcio decía es bueno para los dientes así que sí he comido pero no sé los otros gusanos de México si tendrán el mismo sabor bien perfecto acá también en Santa Cruz hay un gusano como el dedo gordo de la mano se llama trocho y crece en el botacú no sé si escuchó hablar y que también se come no ingeniero a preguntarle al papá a ver el trocho quizás es él es un gusano del tamaño del dedo gordo crece en el botacú y también se come en el botacú bien perfecto muy bien algo más en esa exposición o con eso terminamos con eso terminamos ingeniero muchas gracias por su atención bien el próximo martes haremos las próximas tres temas que nos tocan ya este buen fin de semana y el primero de el primero como es domingo el martes el lunes va a ser feriado creo así que el martes continuamos gracias por todo gracias a usted ingeniero hasta luego gracias a usted